Pues fíjense que Edith González dejó una profunda huella de amor en su familia y sus amigos y a cinco años de su partida, su viudo y su hermano asistieron a una misa en memoria de Edith González y esto comentaron sobre su hija Constanza. Se cumplió el quinto aniversario luctuoso de Edith González. Su familia organizó una misa privada donde solo Lorenzo Lazo, su exesposo, dijo estas palabras a la prensa. La familia, en particular Constanza, ha decidido que esta fecha se conmemore de manera privada. Por lo tanto, a partir de este año, pues hemos tomado la decisión, yo por lo pronto, de que esta conmemoración PRI la lleve a cabo Constanza como hija única heredera de Edith. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia. Para los que la recordamos, pues siempre la haremos con mucho cariño. Y, pues ahora, Constanza ya como mayor de edad, tiene la responsabilidad y el derecho de recordar a su mamá como mejor ella decía. A pesar del tiempo, Lorenzo Lazo sigue recordando con cariño a Edith González. Señor, ¿cómo han sido años ya? Tengo que decirles, ya voy a empezar la misa. Muchas gracias. Quien no quiso hablar con la prensa fue Víctor, el hermano de Edith, que siempre había atendido a los medios con amabilidad. Señora, ha tenido oportunidad de platicar con Constanza. Nos decía el señor Lorenzo que ella ha pedido mantenerlo. Ya aquí está todo el informe. Señor. Gracias, señor. Solo queríamos preguntarte cómo han sido estos cinco años, Víctor. Siempre los habíamos atendido mantenente. Seguimos en Sale el Sol. Pues que el hermano de Edith iba muy serio, no quiso hablar con la prensa, pero bueno, Lorenzo Lazo hizo la misa cinco años. Y ya esta es la última y de ahora en adelante lo que diga Constanza. Que siempre se ha querido mantener privada, ¿no? En privado. Ella no se dedica a esto. Incluso cuando muere Edith, esa era la preocupación principal, mantenerla alejada, que era lo que también siempre quiso Edith, porque respetaba lo que quería su hija. Ahora, ¿quién sabe por qué iba tan de malitas el hermano de Edith? Pues es que a veces el duelo, nosotros podemos pensar que cinco años ya fue tiempo suficiente, pero a veces el duelo no lo superas. Sí, también puede ser que no andaba con ganas de hablar. Saludos, saludos a Lorenzo y también a Víctor Maduro, el hermano de Edith. Y a cinco años nos acordamos con mucho respeto de la señora Edith González. Oigan, hoy a las tres de la tarde por Imagen Televisión, nos esperamos en de primera mano. Seguimos con la superexclusiva de Anaí. La cantante ya confirmó que ella, al igual que los demás, está a favor de las auditorías para que se esclarezcan los desfalcos. Pero, ¿qué responde a aquellos que la acusan de ser cómplice? Solo la verdad en punto de las tres de la tarde por Imagen Televisión de primera mano. Queridas amigas, ya las esperamos. Sí, claro que sí. A usted también.